bueno chicos comienzo aquí creo que el último vídeo antes de las navidades y acabo de terminar entrenar es una mezcla entre hip pilates algo extraño pero ha sido guay y ahora voy a ducharme voy a preparar el bulldashay que sabéis que es uno de mis desayunos favoritos es súper nutritivo me encanta como me sienta especialmente después de entrenar y luego tenemos una reunión a las 10 y media así que me voy a preparar ya bueno de camino a nuestra reunión a nuestra primera reunión del día luego os enseño mi look que es muy guay llevo la cazadora de la que os hablaba el otro día en el vídeo anterior como hace dos vídeos que pasan las semanas así tengo un problema con estos pelos de aquí cuando me olvido de ponerme un pelín de laca que la he hecho encima del peine y luego lo que hago es aplanar los lados pues me pasa esto que parezco no sé tengo microscópicos pelos que miden entre 1,5 y 2 centímetros de largo que de verdad aparezco una mirad 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 esto es todo pero corto sí el primer los del vídeo he tardado un minuto y medio bueno eso que como veis no me maquillado mucho solamente me maquillan un poquitito las cejas puesto un poquito de base iluminador y tal pero bueno nos quedan cinco minutos para llegar y estamos en la calle de sebastopol que la avenida de sebastopol que es un horror de tráfico yo creo que madrid se equipararía a josé abascal que le llaman josé atascal sabéis o sea es un poco esta calle sí pero el atasco es infinito sí horas y horas es el horror os lo prometo pero bueno aquí estamos aunque ya lo habéis visto antes os lo enseño de nuevo por aquí en full art es de ruff lauren y las chaquetas de sandro el bolso es de chanel y los jeans creo que son de zara si no recuerdo mal y las botas son de flutter o algo así flutter creo que se llama la firma es una firma danesa no sé si es danesa o es de los países bajos no estoy ahora mismo muy segura no recuerdo bien pero la descubrí a través de instagram a mí me encantaron los zapatos que tenía me compré estos botines que son muy guays y son súper cómodos y éste es mío y 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 Bueno, de vuelta en casa Después de una tarde bastante amena Que hemos disfrutado el gasillo Hacía mil años que no iba a Angelina por un chocolate caliente Y me he animado hoy Digo, bueno, ya que estamos por la zona Está muy rico Pero luego me he sentido en plan Porque te deja como El chocolate, por eso No lo tomo prácticamente nunca Yo creo que bien a gusto un año y medio que no lo tomaba Estoy aquí Con el ordenador A punto de empezar Un directo Para el vídeo De la semana Que esta semana ha ido en lunes Pero bueno Es un poco diferente A lo que solemos hacer normalmente Y yo creo que la semana que viene también voy a cambiar Lo voy a intentar que vaya el miércoles Porque si no Es como que se me han desajustado un poco los vídeos Pero bueno Con el vídeo de la Navidad y tal Ya recuperaremos Porque ahí sí que no Creo que va a haber una semana o dos Igual que no publique Ya empieza Y me encanta comentar con vosotros Me encanta conocer vuestras opiniones Me encanta reírnos juntos Y saber en el momento real Que es lo que se está gustando más del vídeo Y además como hoy es lunes es un poco como sorpresa Aunque ya os lo comenté la semana pasada Y que va a haber vídeo hoy Pero me dice una chica Esto parece el cine Os hace mucha ilusión también verlo en directo Os estoy diciendo Que emoción verlo en directo Ansiosa de verlo Que ganas de verlo Ya empieza No me esperaba vídeo lunes Bla 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 Uh que emoción Me ha salido Sex and the City Como anuncio previo al vídeo La gente sabe Bueno pues nada Voy a comentar un poco Con vosotros Y luego voy a seguir trabajando Entre las cosas Bueno ya se ha terminado Ha sido muy guay Lo que me fastidia es que se corta justo Cuando estoy hablando con vosotros Y no puedo despedirme Nunca se cuando se va a terminar del todo El chat Pero bueno os ha encantado Es un poquito más corto Porque normalmente los vídeos Mis vídeos suelen durar A ver Es que el anterior duró 42 minutos Y el anterior de este 36 Y el anterior 34 Y el anterior 31 Y así Y los de Fashion Week 43 Ah 30 Normalmente duran 30 Más o menos Pero este ha durado 20 minutos solamente Es un poquito corto Con respecto a los demás vlogs Pero bueno Es bastante entretenido Porque hay como mucho Hay mucha historia pasando Mucho evento y tal El anterior 34 Cuando se va a éxer Y los de selectores Y la gente ¿Qué tiene que ser feliz? Esto está buenísimo, es uno de mis cakes favoritos aquí en París, es el cake de Citroën Pavot, que es Céline, como os podéis imaginar por el nombre, y lo tenían muy rico también en Kitsune, pero dejaron de hacerlo de repente, y estoy muy cabreada con Kitsune por esto, voy a poner una queja, y hay muchos sitios donde lo hacen súper bien, de hecho, en París, este es uno de ellos. Hoy tenemos que grabar varias cosas en casa y fotografiar varios proyectos que tenemos que publicar esta semana, entonces hoy vamos a dedicarnos a esto, una vez que se vinimos volvemos a casa y empecemos a grabar y tal, os voy a enseñar un unboxing muy guay de una cosa que me ha llegado increíble de entrada, y luego por la tarde, no sé exactamente cuál es el plan, pero tenemos que organizar una serie de cosas casi yo, a nivel de emails, etc. Tenemos una reunión por Zoom, y más cosas que os contaré después. ¡Lol! Cuando tienes prisa y te tocan los caballitos de la Gendarmerie... A medio cocer, va a ser nuestra frase favorita, aparte de LOL, bueno, LOL no es una frase, es un acrónimo, pero bueno... Ok, shit... Esto es BioKiss de Biological Research, pero en versión mini, que no encuentro el grande mío... Segundo shoot me del día, me he puesto en mood asesina en serie... De incógnito... Sé que me vais a decir, ya me lo dijisteis en el vídeo anterior, que os gusta, que me lo corte, que no sé qué, no sé cuánto, pero... Es que esto está muy bien para un momentito, para jugar, ¿sabéis? Pero luego, uno se desespera porque el tema del flequillo es que crece a una velocidad probablemente superior a la del resto del pelo, solamente para fastidiar... Y claro, cuando te quieres dar cuenta, te está tapando los ojos y vuelves a cortar... Y de repente, cuando te lo quieres dejar largo, es la peor transición de la historia, es incluso peor que la transición de dejarte el pelo largo, os lo digo, es una transición espantosa... Entonces, no me arriesgo, porque ya lo he vivido dos o tres veces en mi vida y no quiero... Pero sí, no me queda mal, vamos a ser sinceros todos... Mal no me queda, lo que pasa es que me apetece muy poco pasar por esa transición, porque sé que... Me quedo hasta un poco rara, pero bueno... Porque sé que... No me... Me voy a hartar... O sea, yo me canso de estas cosas, del pelo corto no me canso tanto, pero del flequillo sí que me canso, entonces prefiero tener este momento diva... Que aunque no sea perfecto, porque obviamente se nota un poco que no... Que no es mi pelo, pero... Es bastante... Está bastante logrado, ¿eh? Yo diría, vamos... No sé... Un pequeño último glimpse de... Cómo me queda el flequillo, porque me lo voy a quitar ahora... Y os voy a enseñar, dentro de un minuto, una caja que me ha llegado... Muy interesante... Porque ya tenemos flores... Y el cuadro ha llegado... Luego os enseño más cosas... Pero la cajita... Es esta... Bueno, de vuelta a mi pelo normal... Y... O sea, no lo he abierto porque quiero abrirlo con vosotros... Y experimentar y que experimentéis también a través de la cámara mi emoción, ¿vale? Así que vamos paso por paso... ¡Oh! ¡Oh! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos muy bien! ¡Oh, my God! Bueno... Carta... Que nos dicen... Wishing you a joyful holiday season... Prada... Prada Holiday 2021... De Prada Team... Oh... My... God... Pienso que se lo quiere... ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío de mi vida! No doy crédito... O sea, es el Prada Cleo en versión... ¿Os acordáis que en uno de los vídeos de hace un par de semanas os decía que me encantaba el bolso y tal? Lo amas, ¿no, bebé? Ah, sí, me encanta... ¿Quieres ponértelo tú? Eh... No... Vale... ¡Uy! Next... O sea, creo que cualquier cosa que venga después de esto... No sé... A ver, venga... Next... ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! Se han pasado muchísimo... A ver... Vamos a abrir la cajita... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver... ¿Qué es esto? Ah, esto es para llevar comida, ¿no? I love this tupperware... Super cool... Un tupper de Prada... Prada... Next... Vamos a ver... ¿Qué hay aquí? Uy... Esto creo que se lo he visto a alguno de mis compañeros... Oye, qué bonito... ¿Qué es esto? ¿Es un bolso? O es... Es carterita... ¡No! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Wow! Son juegos de cartas... Y vienen dentro de este pouch maravilloso... Que se puede llevar como un clutch de noche... Super chic... Me encanta... En rojo... Para la noche... Así como que lo puedes llevar... Me encanta... Amo, ¿eh? Vale... Seguimos... Qué emoción, ¿eh? Qué de cosas maravillosas... Esto... Ya sé lo que es... De hecho, tenemos otro de otra temporada... Pero este es muy guay... ¡Wow! Increíble... Para beber café... Cualquier tipo de bebida caliente... E incluso para llevar agua también... O sea, me parece... Maravilloso... Mirad... Se le cambia la... La tapa por esto... Y me encanta... En este color... Es increíble... Vale... Seguimos... Aún hay... Una última... Cajita... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esperad... Que hay muchas cosas aquí... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Son los de Prada? ¡Para el árbol de Navidad! ¿Son los de Prada? ¡Ah! ¡De Prada! Me muero... No tenemos árbol... Pero el próximo año... Sí... Y esto se puede poner... Lo podemos poner igual de la chimenea... Me parece... Lo máximo, ¿eh? ¡Super festive! Voy a mover estas cosas de aquí... Y eso os lo puedo enseñar mejor... ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Precioso! ¡Grache Prada! ¡Qué bonito, tío! O sea, me parece... Debería de haberlo abierto al revés... Empezar por abajo... Y llegar hasta arriba... Pero bueno... Yo soy de las cosas buenas... Primero... Las cosas mejoras... Hemos venido a nuestro sitio favorito derrame... Que es Kodawari... Ya os lo había enseñado en otro vídeo... Y aquí estamos... A punto de disfrutar... Esa es mi cara de felicidad... Esa es mi cara de felicidad... Teo... ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! Es que gas, pegas muchísimo en París, de verdad, pegas mucho en París, muévete, camina, que sí, que pegas mucho, tú pegas mucho en París ¿Cuánto en París? ¿Has visto París? Je l'aime Alex tiene sus días con París, ¿por qué? Hay días que lo odio, pero hay días que lo amo, hoy lo amo, hoy está precioso, además está como súper melancólico así Con esta luz que lleva así todo el día, o sea, no ha habido más luz que esta hoy Para tirarse por el puente, por el Punef No sé si os acordáis de este Chanel, me lo compré en Los Ángeles hace como cuatro años Y me encanta, es de la colección del bosque, de que hicieron como si fuera un bosque Y llevo por supuesto las zapatillas de andar por casa, súper cool de Prada, que amo con todo mi corazón Empezamos bien la mañana ¿Qué? Señores ¡Buevitos! Los míos como veis están así porque a mí por la mañana, no es que no me guste el huevo frito, pero por la mañana me gusta comerlo así como más re hecho Hoy es mañana de comprar regalos navideños y primero nos toca nuestro café ¡Qué bonito! Aparecen dos tulipanes Mi bolsito, el botega negro Y mis gafas que me preguntáis mucho por ellas, que sabéis que las recuperéis, son las Celine Estamos buscando regalos de navidad y está siendo todo bastante unsuccessful Nadamos con las cosas que queremos, pero bueno, esto pasa por dejarlo todo para la última semana Bueno, técnicamente la semana que viene es la última semana, así que no vamos tan mal, pero bueno He recibido mi look para el evento de lampan que tenemos esta tarde y bueno, es precioso porque es esta chaqueta en tonos azules con la falda a juego Pero claro, como hace tanto frío, también me han mandado dos opciones de zapatos, que uno son estas botas para romper un poco con lo elegante y lo chic que es este look Y luego son estos zapatos también, que me los visteis durante la semana de la moda, que son ideales, son muy finos Pero no sé qué hacer, porque me hubiera encantado tener como unas medias en color blanco, pero no las tengo No sé qué hacer Dios santo Es que es maravilloso Vamos a llegar al evento de Lanvin en su tienda de Fabuc Sánchez Noguil Vamos a llegar al evento de Münster Vamos a llegar al evento de archinha Vamos a llegar al evento de una másお segunda Vamos a llegar al evento de Anlarensor Aquí tenéis mi look un poquito más en detalle. Al final me decido por las botas. Yo creo que le da un buen toque muy guay. Y el pelo me lo he dejado como esta mañana que lo llevaba con una pequeña onda, la chaquetita y la niña. Bueno, el evento se acabó. Estamos aquí en la Madeleine. No hace nada de frío hoy. Porque no hace frío. Siempre les digo que hace frío. Que frío hace, que frío hace. Hubo un vídeo que yo creo que fue lo que más dije durante todo el vídeo, aparte del LOL. Y hoy no hace frío. Eso tengo que decir. Que no. Y nada, estamos yendo de camino al coche. Y vamos a cenar en casa. Estoy muy cansada, la verdad. Y mañana tengo mil cosas que hacer. También tenemos que revisar mil historias. Así que estoy lista para meterme en la cama. De regreso a casita ya con mi suadera de Harry Potter. Es tan calentita y tan oversized. Me encanta esta suadera. Por cierto, que si me preguntáis. Estos son los pendientes de IP en Monaco que fotografiamos en... No sé si se acordáis del shooting de Monaco. Fijimos en Monaco con ellos para la campaña. Estoy de repente. Voy a desmaquillarme y cenar y dormir. Es que ni sé hablar. Llegados a este punto del día. Tengo que organizar mil setecientos cincuenta cosas mañana. De cara a enero. Porque ya se nos está... Bueno, ya tenemos fechas de un montón de cosas. Temas de la semana de alta costura, etc. Y como tenemos un par de viajes ahora en Navidad y tal y cual. Estamos tratando de organizar otra cosa que queremos hacer. En mitad de enero. Entonces, bueno, simplemente tenemos que ponernos las pilas. Y hay que hacer un montón de cosas también esta semana de trabajo. Entonces, están siendo unos días intensitos. Y yo estoy especialmente cansada esta semana. Entonces, pues, ¿qué me ha pasado aquí? Tengo una raya marrón. Pero bueno. Mi intención es mañana despertarme y entrenar. Porque hoy no he entrenado. Me he dado un respirito. Sentía que el cuerpo me lo pedía. Así que le he dado un little break. Sabéis que siempre lo digo. Y es súper importante. Siempre me decís. Jolín, qué voluntad tienes, ¿no? Por las mañanas para entrenar. Qué bien lo haces. Qué constante eres. Y es verdad. O sea, entreno prácticamente todos los días. Eso os lo digo. Pero cuando siento que tengo que descansar, también descanso. O sea, no me siento culpable. Ni me siento mal. Y cada vez lo asumo más. Y cada vez soy más consciente. Y soy más benevolente con mi cuerpo. Me parece fundamental querer a nuestro cuerpo escucharlo. Y también, ¿sabéis? Que si hay que parar un día, no pasa absolutamente nada. Un día o dos o una semana. Lo que haga falta, ¿sabéis? Que lo más importante es uno sentirse bien. Y estar a gusto. Y descansar. Cuando hay que descansar. Que tampoco os penséis que al final me quedo durmiendo en la cama. Simplemente me levanto a la misma hora. Solo que no entreno. Hoy, por ejemplo, me pasó eso. Me levanté a las 7 de la mañana. Y continué con mi día. Pero sin entrenar. Entonces, bueno. Pues al final también me da tiempo a hacer más cosas. Porque al final entrenando pues pierdo una hora de mi mañana. No pierdo. Gano. Porque gano en salud. Pero ya me entendéis. Así que nada. Voy a... Ver, 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 para irme para cenar. Entrenamiento del día hecho. Me ha costado yo si he ido a levantarme de la cama. Estaba muy cansada. Pero aquí estoy. Y ha sido bastante intenso. Ha estado muy bien. Como veis todavía tengo los pesos puestos en las piernas. Siempre me preguntáis por ellos. Estos son de... Me los compré en Amazon. Ahí me queda la marca. Y... Y lo bueno que tienen esas pesas. Esos lastres, perdón. Es que sirven tanto para pierna como para brazo. Yo los utilizo principalmente para brazo. Pero hoy me los he puesto en la pierna. Tengo unos un poquito más pesados para pierna. Pero estos están bien también. En caso de que queráis hacer algunos ejercicios de glúteo. O de pierna incluso. Siento que no he grabado nada hoy. Pero es que llevamos literalmente cuatro horas. Haciendo fotos, vídeos, etc. Para colaboraciones que tenemos que publicar. Y son unas tres y pico de la tarde que todavía no he comido. Estoy al bro del desmayo. Os lo prometo. O sea, me ha dado una lipotimia. Pero bueno, aquí estamos. Y me acabo de poner por primera vez en todo el día algo cómodo. Y he recibido una serie de cosas que os quiero enseñar también por aquí. Entre ellas algo muy especial. Que ya lo habréis visto en mi Instagram cuando se publique este vídeo. Pero bueno, igualmente os lo enseño por aquí porque me hace ilusión. Pero es que es muy, 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 muy guay. Pues para la promoción de And Just Like That. Que acabo de grabar unas stories al respecto. Que ya habréis visto en mi Instagram probablemente. Me ha mandado una caja maravillosa. Y entre algunas de las cosas que había adentro estaban los Manolos. Los clásicos Manolos de Carrie. Que son increíbles, como podéis ver. Y estoy enamorada. Porque he pensado mil veces. Os prometo mil, mil veces en comprarme este modelo. Concretamente el azul. Y siempre, no sé. Como que al final no me lo compraba. Y me compraba otra cosa. Pero no sé. Era el destino que para promocionar la serie me los mandaran. Y es que de verdad que no os puedo decir la ilusión que me hace esta colaboración. Porque sabéis lo fanática que soy de esta serie. Es mi serie favorita en el mundo entero. Y no creo que haya otra serie igual jamás. Y me ha hecho mucha, mucha, mucha ilusión poder participar en la campaña. Y que encima me regalen estos zapatos. Increíble, de verdad. Otra de las cosas que quería enseñaros es el mini baby curvy mirror de Gustav Westman. Que me lo han mandado como regalo. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión. Porque sabéis que compramos la versión gigante en verde hace unos meses. Y bueno, yo ya le había dicho lo muchísimo que me encantaba en todas sus creaciones. Y ha tenido un detalle con nosotros maravilloso. Y lo hemos elegido en este color. Que es como un color rojo anaranjado. Lo hemos puesto aquí en la entrada. Y me parece que queda maravillosamente bien. Bebé. Que además he recibido una caja de Franky Shop. O sea, ilusión. Voy a abrirla con vosotros. Vamos por partes. Me encanta este. O sea, no sabes lo bien que queda. Es un suéter que tiene... Es sleepless, ¿no? Que no tiene mangas. Y queda increíble. Lo vi en la web. Bueno, a menos a la modelo de y quedaba genial. Espero que también quede igual de bien. Y guau. Esto es, o sea, esta bomber. Sabéis lo obsesionada que estoy con este verde, ¿no? ¿Cómo es esta bomber? Sí. Me han dado el abrigo. O sea, no os imagináis este abrigo como es. Este abrigo de mis sueños. Es un abrigo camel, ¿vale? Que lo tienen también en otros colores en la web. Lo que pasa es que en negro, por ejemplo, estaba dotado. Y que tiene las sombreras, o sea, súper grandes. Entonces, el fit es como muy hombruno, pero a mí me encanta. O sea, es muy... No sé, como que es maravilloso. O sea, este abrigo sienta de lujo. Increíble. Es un abrigo largo. O sea, estoy living. Bueno, y ahora ya que estoy, os enseño también otra cosa que me ha llegado. Es el regalo de... ¡Uy! El regalo de Fendi. Para estas navidades. Un colgante precioso con su logo. Que además es el típico colgante que yo me pongo muchísimo. Porque sabéis que me encanta llevar accesorios en dorado. Y me encanta lo discreto y lo bonito que es. Así que estoy feliz también. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Gracias! Bueno, que por cierto, sé que hay mucho packaging en todas estas cosas. Especialmente en navidades. Nosotros nos asustamos. Pero Gasi y yo reciclamos todo lo que se puede reciclar. Papel, plástico, todo. Y es, bueno, nuestra forma de... De alguna forma, contrarrestar ese gasto, ¿no? Que se hace tanto a nivel PR, de regalos, etc. Pero reciclamos absolutamente todo. Y tenemos muchísimo cuidado en eso. Porque es muy importante para nosotros que al menos esa parte nosotros la vivamos. Bueno, estamos en la busca y captura de regalos de Navidad. Está siendo lo más infructuoso de la historia. Yo de verdad creo que este año está siendo el peor. Encima es que aquí los sitios cierran súper temprano. Entonces tenemos como... Terminamos de trabajar y tenemos como una hora para hacer las compras. Es como de... Bueno, ya vamos otra vez. Os enseño el look que llevaba hoy. Me he puesto el abrigo, aunque me hace falta trancharlo. Me lo he puesto súper arrugado. Pero bueno, este es el fit, ¿vale? Para que os hagáis una idea es como... Súper oversize. Queda así como muy masculino. Tiene un rollo muy guay. Me he puesto botas, botines negros. El botegas negro que sabía que iba a ser uno de los bolsos que más me iba a poner en la historia. Y no sé si os acordáis, pero el invierno pasado, Gas me regaló estas orejeras de Fendi por San Valentín. Y me encantaron y son, vamos, ideales. Y Gas, ¿tú qué llevabas? Bien llevaba este suéter... Súper navideño. Súper navideño. Que he vuelto de la Laponia justo ahora. De casa de Papá Noel con todos los regalos. ¿Cuándo vamos a colgar el cuadro? ¿Qué cuadro? Ah, este bonito ahí, ¿no? Este va a ir ahí. Pues, ¿cuándo vamos a tener dos horas para nosotros? ¿Os prometo? ¿Esta semana está haciendo? Y yo necesito preparar todos mis looks para el viaje. O sea, por favor, ayuto, ayuto. Hemos venido a un sitio que me encanta, a ver, se llama Cosi Boschkirk. Bueno, el plan de hoy básicamente es cambiarme las uñas. Algo, ¿no? Mirad, o sea, están ya inviables. Después de esto voy a volver a casa, vamos a comer. Y a las... por la tarde tengo una reunión de trabajo. Muy guay. Y luego tenemos que seguir comprando regalos de Navidad porque ayer fue completamente absolutamente frustrante, de nuevo. O sea, no hemos conseguido comprar absolutamente nada de lo que queríamos comprar. Pero creo que vamos a ir a un sitio donde es posible que encontremos algo que sí. Así que cruzamos dedo. De camino. Cara de cansada. Tengo, Dios mío. Se da una retención de líquidos aquí. De camino a las uñas. Ahí estamos. Estaba dudando ya si había cogido la calle correcta, pero sí. Tengo todo bajo control. Bueno, uñas hechas. He optado por el negro. Estaba entre el negro y el negro. Un color como un negro transparente, pero en tonos naturales. En el color de la uña. Pero me he decidido por el negro porque hacía un montón que no me lo ponía. Y es un color que siempre me gusta mucho. Y como últimamente, y en invierno casi siempre, llevo negro como color de ropa, etc. Pues he pensado que era una muy buena opción. Que me va con prácticamente todo. Así que he optado por este color. Entonces, ¿qué os cuento? Estoy de camino a casa. He hecho una pequeña compra en la tienda de Ack. Porque llevo queriendo unas... Yo tengo muchas Ack en casa. De todos los colores y tamaños. Y es un calzado que, aunque hay mucha gente a la que lo horroriza, a mí me gusta mucho. Y además, me parece... Me resulta súper cómodo. O sea, y estiloso. Depende de cómo lo combines, ¿no? Que hay mucha gente que dice, qué horror de zapatos. No. Pues es que... Y además son súper calentitos. Entonces, me las he cogido las ultra mini o ultra short. No sé cómo lo llaman. Y me encantan. En color camel. En el color clásico. Y al llegar a casa os las enseño. Pero... Pero es lo que me acabo de coger ahora. Bueno, y de vuelta en casa os enseño mi look. Súper cómoda. Siempre voy en plan máxima tirada cuando voy a hacerme las uñas. Pero es que me encanta ir súper cómoda. Pero la verdad, el look me gusta muchísimo. Os voy a decir. Para esta tarde me lo voy a cambiar porque tengo una reunión. Y evidentemente no voy a ir en joggers. ¿Vale? O sea, hasta ahí llego. Pero sí que... Vamos, no tuviera nada de trabajo esta tarde. Y iba así. Tal que así, hacer las compras. El abrigo es el nuevo de Franky Shop. Que como veis es ultra oversize. El otro día publicó una broma acerca de esto. Sé que hay mucha gente que no tolera el oversize. Pero como veis, yo sí. Me encanta. Y aunque soy petite. O sea, no me restrinjo a no poder llevarlo. Porque no me da la gana. Vamos, básicamente me apetece llevar lo que me apetece llevar. Y considero que todas podemos llevar lo que queramos. No importa nuestra talla. Ni de ningún tipo, vamos, de altura o de peso. Lo que sea. Así que aquí estoy. Con mi super ultra oversize coat. Y luego el suéter es de Zara. Los pantalones son de Brandy Melville. Me los compré hace dos años en Nueva York. En nuestra última visita a la ciudad. No, penúltima visita a la ciudad. Los tenis son los New Balance. Y de nuevo, como os digo, siempre me pongo. Estoy usando muchísimo estos bolsos últimamente. Tanto el negro como este. Me los pongo muchísimo. Y luego los pendientes son de APM de otra temporada. De otra colección. Y así iba hoy, por la mañana. Pues para que os hagáis una idea de mi obsesión con los UG. Estas son las que tengo. Y de hecho tengo más, pero no están. Las tengo aquí en el armario. Tengo unas grises también con pelo. De este rollo. La mayoría de estas botas las tengo desde hace años. Estas que incluso las tengo personalizadas. Esto fue un regalo de la marca. Estas creo que también me las regalaron ellos. Y estas creo que también. Si no recuerdo mal. Que estas son una monada. Pero son un poco más como, bueno, más cookies. Y las últimas que he tenido. Las que he estado usando más. Como podéis ver que están bastante usaditas. Son estas. Que son de este tamaño. Y me gustan también en este color muchísimo. Que son como un beige muy clarito. Pero las que me he cogido hoy. Son todavía más cortitas. O sea, no sé si apreciáis. Os voy a poner una al lado de la otra. Para que veáis la diferencia. Pero es casi como. ¿Veis? O sea, es casi como. Bueno. Súper, súper, súper corta. Casi como una zapatilla. Y quedan súper chulas. Estas con. Bueno, pues con jeans, etc. O sea, no se me flipan. El año pasado fui a cogerlas. Y estaban súper agotadas. Y este año dije. Bueno, pues voy a atacar. Así que estoy muy contenta. Porque las he conseguido. Y además en el color que quería. Que es el típico camel. Que es como veis el que más poseo. Y al final las cojo en este color. Porque sé que son las que más voy a utilizar. Así que es genial. Mi reunión es aquí. El cocinero, Gassan. Gassan me está preparando. ¿Qué estás preparando, mi vida? Esto es un plato muy especial. Esto es uno de mis platos favoritos en el mundo entero. Vamos a hacer mañana croquetas de pollo. Y yo cada vez que Alex se pone un poco nostálgica de España. Pues me pongo aquí a llamar a su madre. Y coger las recetas familiares. Para hacerle sentir como en casa. Porque aún que Madri... ¿Cómo decirlo? Madrid. París es nuestro nuevo hogar. El corazón sigue en España. Especialmente... Especialmente con... Una comida. Total. Es que Dios. O sea, esto está... No sabéis qué bueno está, ¿eh? Bueno, yo pienso que... Ya está chica. Qué suerte he tenido en esta vida. No sabéis qué bueno está. Acabamos de llegar a la Belle Etoile, que es la suite más espectacular en la que he estado en mucho tiempo, o por no decir en mi vida. Es una suite que se sitúa dentro del Hotel de Meurice. Y no os podéis hacer una idea. Bueno, sí, porque os lo estoy enseñando. Pero es algo absolutamente increíble. Es maravillosa. Os voy a enseñar las vistas porque merece la pena. Echar un vistacito fuera. Además, nos ha tocado un día tan bonito. O sea, la terraza es... Alucinante. Porque ahora os voy a enseñar la habitación. Ocupa toda la habitación. O sea, da un 360. A la suite. Hay otra habitación abajo. O sea, es un duplex. Pero ya es que ni voy a ir ahí porque, madre mía. Y luego aquí está la habitación. Que ya la habitación en sí es un espectáculo. Pero es que para mí, yo creo que lo mejor que tiene esta habitación es el baño. Que creo que es el baño más bonito de todo París. Igual os suena de haberlo visto dentro del Instagram de Meurice. Si lo seguís, pero es que es... O sea... ¿Qué baño es este? O sea, es un sueño, pero absoluto. Me parece una fantasía. De verdad. Bueno, ya estamos aquí porque vamos a fotografiar. Vamos a pasarnos toda la mañana fotografiando varios proyectos que tenemos. Y tenemos la suerte inmensa de poder hacerlo en este pedazo de suite. Así que voy a empezar. Bueno, ya tengo el make-up hecho más o menos y tal. Voy a arreglarme un poco el pelo. Bueno, y vamos a empezar. Primer shooting con este maravilloso vestido de Valmain. Que es increíble. Lo bonito que es. Lo precioso que queda en el cuerpo, la verdad. O sea, marca muchísimo la cinturita. Y me encantan los detalles, los botones y por supuesto el tejido. Me parece increíble. Segundo look de Valmain. Y llevo esta espectacular chaqueta. Me fascinan este tipo de chaquetas de Valmain. Me parecen maravillosas. Las sombreras súper estructuradas. Los súper botones. Y además en este color que me parece maravilloso también. Y pantalones también. Valmain. Así que nada. El sol me ciega. Voy a cambiarme porque vamos a hacer otro shooting de otra cosa completamente diferente. Y aquí seguimos. Shootings hechos. Llevamos cuatro horas aquí en la suite. Y acabamos de terminar ahora. Y la verdad que muy contenta porque así podemos descansar un poco durante las navidades. Y desconectar un poquito. Aunque evidentemente voy a seguir haciendo contenido y todo. Pero nos hemos quitado mucho trabajo encima hoy. Y aprovecho para enseñaros mejor mi look. Como veis llevo las ACK que me compré ayer. Tardo poco en estrenar las cosas. Mi birkin y el abrigo y el suéter son de Basílica. Me encantan. Me encanta este look la verdad. Es súper sencillo. Pero es ideal para invierno. Y la gorra es de Valenciaga. La tengo desde hace un montón de tiempo. Y es una de mis favoritas. Dios. Estoy muy cansada y tengo mucha hambre. Son las dos y media. Tengo mucha hambre. Ya nos vamos. Está todo precioso aquí. Bueno aquí están las croquetas. Después de toda la mañana haciendo fotos. No sabéis lo que me apetece esto. Con una ensaladita de tomate. ¡Felicidad!